Tenemos aquí a Jessica Domínguez con Omar y Argelia. Bienvenida. ¿Cómo estás, Jessica? Súper agradecida, súper agradecida con ustedes. Lo siento, parte de mi familia. Los he visto a ustedes desde un comienzo. Son una pareja muy linda, gran ejemplo para nuestra comunidad. Como siempre se los he dicho en el pasado. Así que gracias por la invitación. No, no, es un encanto verte. Luces espectacular. Muchas gracias. Si me lo permites decir, ojalá que Argelia tranquila. No, Jessica siempre impecable y gran representante de la mujer latina en Estados Unidos. ¡Qué viva a Perú! Claro, claro. Ayer se dio esa noticia de que el presidente Trump, la Casa Blanca, abre esta oportunidad de arreglar papeles para 1.8 millones de personas. Dreamer su mayoría. Dices tú, 1.8 millones. ¡Wow! Pero claro, hay un pero, hay un gran pero. Dinero para la construcción del muro, eliminar programas de migración, la migración en cadena, en fin. ¿Qué piensas tú de este plan? Yo estoy con los Dreamers. Estoy completamente de acuerdo con los Dreamers. Y la posición de ellos es que ellos no quieren píldoras venenosas. Ellos no quieren vender 1.8 millones de legalizaciones por otras personas que se van a quedar sin un estatus. Como por ejemplo las personas que tienen TPS. Aparte, quiero aclarar en la comunidad porque a nuestro Facebook nos ha llegado miles de preguntas ya, con personas que están confundidas porque piensan, esto es súper malas noticias. Esto solamente es un plan por parte de esta Casa Blanca que confirma lo que el presidente prometió durante su campaña. Yo quiero dinero para el muro. Ok, México iba a pagar por el muro. Jamás en la vida. Eso no va a pasar. Jamás en la vida, Jessica. Exacto, te lo creo y estás de acuerdo con todas las personas que lo dicen. Entonces ahora, él tiene que tratar de pronunciar como la manera que él se siente con el Congreso, porque el Congreso ya está hablando acerca de esto, pero todas las personas que nos están escuchando, por favor, no se confundan. Esto ni siquiera es una propuesta de ley. Esto es solamente... Es un plan. Exacto, es un plan que él tiene. ¿Qué momento para tu libro? Mujeres victoriosas. Y era sin pensarlo así, ¿verdad? Digo, un libro no se hace de la noche o de la mañana. No, era sin pensarlo, pero llegó el momento que mi comunidad conozca de dónde viene Jessica Domínguez, porque muchos nos ven. Te ven a ti, Omar. Me encanta tu libro, ¿no? Amor al aire. Porque todos nos ven en un pedestal, pero no ven lo que nos costó llegar ahí. Cómo identificarte con la persona, un joven que llega aquí de otro país, una joven que crece con sueños y Dios le abre esta grande puerta. Mi vida es una historia que tiene capítulos que todavía ni siquiera ha contado, pero cuando una joven lea este libro y diga, wow, si Jessica Domínguez pudo, yo también voy a poder. Y de eso se trata, de ser un poquito más, ¿cómo te digo? Abrir esa puerta de donde ha habido dolor, de donde ha habido sufrimiento, pero que las personas puedan identificarse. ¿Qué es lo más difícil o cuál episodio fue el más difícil que tuviste hasta que detenerte para sacar las lágrimas? Porque Angelia y yo lloramos mucho cuando escribimos el libro Amor al aire. Y nos describimos muchas cosas y que teníamos encerradas por muchos años. Omar, le pasó algo que yo nunca había visto en él, su reacción. Y a mí, según yo ya había superado una etapa de mi vida dolorosa y me di cuenta que no la había superado. ¿Cuál fue ese momento para ti escribiendo Mujeres Victoriosas? Bueno, primero quiero empezar diciendo que yo ya perdoné a las personas que me hicieron este daño. Pero, y no siento como un dolor del pasado, sino como siento un agradecimiento que mis hijos no tuvieron que pasar por esto. Y un ciclo vicioso que yo corté en mi vida es el primero, que yo no quería un divorcio en mi familia porque crecí en el medio del divorcio. Y segundo, cuando tú no tienes un papá y una mamá que te protege, eres como una pelotita de ping-pong que vas de un lugar a otro. Y desafortunadamente hay personas que no les han enseñado a amar, a cuidar, a proteger los niños. Y fui víctima de abuso. Abuso no solamente acoso sexual, pero también físico. Y yo nunca quise eso para mis hijos. Y mis dos hijos, te podrán decir hoy que ellos no fueron víctimas de nada de eso. Mira, yo sé que en tu libro ofreces 10 claves para, ahora sí que afrontar momentos difíciles. Nos podrías compartir. Hay que leer el libro para esas 10 claves, ¿ok? Pero quizás nos puedes dar un freebie, una clave, así en breve. Hablo del poder de la fe, porque pienso que es el más importante en mi vida. Y Argelia, hace unos años aprendí que la fe y el miedo te piden lo mismo. Te piden que creas en algo que todavía no ha sucedido. Pero el miedo que nos atoca a todas las mujeres todos los días, y por qué no a los hombres también. El miedo te pide que creas en lo negativo, en la mentira. No eres suficiente. No vas a conseguir ese buen trabajo. No vas a terminar la escuela. Y la fe te dice, no, 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 mija, tú eres inteligente. Tú vas a pasar ese examen. Tú vas a recibir ese sueldo. Vas a encontrar el mejor trabajo posible. Entonces, todos los días yo tengo que levantar esa fe y decirle al miedo, no, no van a deportar a esta persona. No, es oficial, no me va a maltratar. Y llegar con esa alma limpia y decir, estoy en sus manos, pero ayúdeme. En lugar de llegar con el miedo que la gente percibe cuando tienes miedo. Y en lugar de ayudarte, dice que me traiga a la próxima persona. Exacto. Así que ese es un poder muy importante para mi vida. Y trabajar en el hoy, mujer que tienes un sueño, mujer victoriosa, eso me encanta de Jessica, que nos dice a todas, trabajen en el hoy, ese sueño es para hoy, no para mañana, ni el pasado, porque ya se fue. Licenciado Domínguez, también muchos saludos, muchas gracias, muchas bendiciones para usted, para el muñeco que le pide que ponga a un lado el muñequito. Ándale, sí es cierto. Muchas gracias, saludos a su mimi también. Muchas gracias. Mujeres victoriosas. ¡Esto es el tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Puro Perú! Bueno. Felicidades en tu primer libro y que vengan muchos más. Muchas gracias. ¡Qué padre! Ya escuchaste a Jessica Domínguez, ella no está aquí para identificar canciones, hablar de fútbol. No, mamá, ¿por qué la pones en aprietos? Ella está aquí para hablarnos de mujeres victoriosas. Y en el libro te lo cuenta todo. Mañana tu oportunidad de conocerla, de adquirir su libro y la firma a las 2 de la tarde, 731 Norte San Fernando Boulevard en Burbank, en la tienda Barnes & Noble, pero también lo puedes comprar en Amazon, en Target, en Walmart o en la página mujeresvictoriosas.com. Jessica, es un honor. Muchas gracias. A ti. Ustedes son bien lindos. Gracias. Gracias por el privilegio de estar con ustedes. ¡Y que viva Perú! ¡Eso!